Si eres un Leo o conoces a uno, este video es para ti. Leo es el quinto signo del Zodíaco y está regido por el Sol. Nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto, los Leo son conocidos por su carisma, su confianza y su innegable presencia. Pero, ¿qué más hay detrás de este signo de fuego? Vamos a descubrirlo. Los Leo son líderes naturales. Les encanta estar en el centro de atención y suelen ser personas muy creativas y muy apasionadas. Son generosos, leales y tienen un gran sentido del humor. Sin embargo, también pueden ser un poco dominantes y arrogantes a veces. Como signo de fuego, los Leo tienen una energía ardiente y dinámica. Les encanta vivir la vida al máximo y rara vez se conforman con menos de lo que creen merecer. La constelación de Leo ha sido venerada desde la antigüedad. En la mitología griega, Leo está asociado con el León de Nemea, una criatura que Hércules tuvo que derrotar en uno de sus 12 trabajos. Este león era invulnerable, simbolizando la fuerza y el coraje de los nacidos bajo este signo. En cuanto a las relaciones, los Leo suelen llevarse bien con otros signos de fuego, como Aries y Sagitario, debido a su energía y pasión compartida. Sin embargo, también pueden encontrar un equilibrio interesante con los signos de aire, como Géminis y Libra, quienes pueden mantener la chispa viva con su intelecto y adaptabilidad. Sin embargo, la compatibilidad no lo es todo. La astrología puede dar pistas, pero cada relación es única y depende de muchos factores más allá de los signos zodiacales. Muchos Leos han dejado su huella en el mundo gracias a su carisma y talento. Algunas celebridades Leo incluyen a Madonna, Jennifer López, Belinda, Shaq Méndez, Dua Lipa, Kylie Jenner, Chris Hemsworth, entre otros. Todos ellos han demostrado la confianza y el liderazgo típicos de un Leo. Por otra parte, si eres un Leo, aquí van algunos consejos para aprovechar al máximo tus cualidades. Primero, trabaja en tu humildad. La confianza es maravillosa, pero la arrogancia puede alejar a las personas. Segundo, utiliza tu creatividad para expresar tus emociones y experiencias. Y tercero, no olvides ser generoso y apoyar a quienes te rodean. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Déjanos en los comentarios si eres un Leo o conoces a uno.